Hola a todos, este no es un video tutorial, es para agradecer a todos mis suscriptores, que ya son 30, vamos sigamos así, y sigan viendo mis videos ok, bueno ahora unas recomendaciones con Jorge. Muchas gracias Carmen, bueno yo les diré lo que tienen que hacer. 1. Si encuentran mi canal suscribanse. No importa si no les gustaron mis videos igual suscribanse. 2. Cuando vean mis videos comentan y puntúen. 3. Y para terminar lo más importante y lo que más importa de todo y lo que es más importante es. 3. Que cuando ya suban su siguiente video me tienen que recomendar. Bueno esos son los sencillos pasos para que todos seamos felices. Muy bien gracias Jorge por tus grandes e importantes recomendaciones. Ok ahora escucharemos algunos comentarios de unos suscriptores. Eres mi ídola. No se que haría sin ti ahora mi PC está más actualizada que nunca. Gracias por tus aportes sigue así. Bueno ya saben si no les gustan mis videos suscribanse. Y no gasten tiempo en criticar. Y si les gustan los videos de milanoma igual suscribanse. Suscriptores. 3. Pitch 0 NPX Rixctax 13 Exquimics Drian 681 Tunink 850 Bilocos 22 Pato 3025 Dacfai Tania 19 18 Betty Tatu Alexis Gunnit Rico 291 Rico 291 J.C.X.P. 46 Suribas XXX Camilo XXX1 21 Pro Master 12 Resident Evil 3100 Megatutos Muon Ceubita Master 01611 1. Teban 1536 Teban 1536 Sir Ramuran La Cubelcha Club 2009 GUSI Paradise Luxki 123 Teban 1536 Teban X Alboxg Ciberlocote 2005 Mystery 0619 Mystery 0619 Central Grandi Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Música